Un grupo de encapuchados a bordo de dos vehículos secuestraron el lunes al universitario Álvaro Briseño en Managua. Según los testigos, Briseño había participado en un plantón en contra del régimen de Daniel Ortega y fue perseguido hasta capturarlo para trasladarlo a la Dirección de Auxilio Judicial. Veamos las declaraciones que horas antes de su secuestro dio Álvaro Briseño a mi colega Franklin Villavicencio. ¿Qué es lo que nos trae aquí hoy? Nos traen todos los compañeros que han matado este régimen actualmente en Nicaragua. Nos traen nuestros compañeros expulsados, yo soy uno de los expulsados de la UNAMARAGUA evitariamente. Nos traen nuestros presos políticos, nuestros compañeros de clase, Yairiza, Levi, Edwin Carcache, Medardo Mairena, entre los muchos prisioneros de este régimen, porque no son apresados, son prisioneros de un régimen. Nos traen las grandes violaciones que se han hecho a la autonomía universitaria. Porque, les puedo comentar que los estudiantes artincherados de la UNAMARAGUA le pidieron un comunicado en los primeros días a la UNAMARAGUA para dejar la universidad y entregar el recinto. Que solo dijera que éramos estudiantes y no éramos delincuentes. Y la UNAM no quiso, porque está vendida y está politizada. Actualmente se encuentra bajo mucho asedio de parte de UNAM todos los estudiantes. Los estudiantes que van son amenazados y la mayoría de que llegan a ir son estudiantes de primer año porque pierden su cupo académico. El resto de los estudiantes están siendo amenazados por que si no van en 10 días son sacados y expulsados de sus carreras. Donde eso es una grave violación a la autonomía. Las expulsiones no fueron notificadas a los estudiantes en ningún momento. ¿Cómo te diste cuenta de tus expulsiones? Cuando habilitaron el programa en línea, las clases en línea, pude revisar para que los estudiantes que no han podido revisar en notas, ahí en marcas, ahí te sales si estás expulsado o no. No, normalmente también te aparece en red, que es retirado de matrícula a tus clases. ¿Por qué crees que a vos te expulsaron? Por pensar diferente en este país. Porque es un país politizado por el frente sandinista, una revolución fracasada. Una revolución fracasada que muchos sandinistas deberían de verlo de esa manera. No es que estamos luchando contra las personas que lucharon en esa guerra, contra otra dictadura. Porque como estudiante y que me encuentro luchando contra la dictadura, sé lo que es pasar por eso. Y los invito a que no sean partícipes de una dictadura, sino de otra liberación. Otra revolución victoriosa por una paz, pero que esta vez cambiemos Nicaragua.